Hola, ¿qué tal? Yo soy Andoni Romero Gómez y hoy les quiero compartir un tema muy interesante que me encanta y espero les sea de gran utilidad. ¿Por qué Doterra? Doterra es una empresa que en lo particular me gusta mucho y sin duda alguna nos puede cambiar por completo la vida y hay que aprovechar porque es nuestro momento. Los expertos en redes de mercadeo mencionan que si vamos a entrar a una red hay que considerar tres puntos importantes. El primero, el tiempo que la empresa tiene en el mercado laboral. ¿Por qué es esto importante? Porque si tiene menos de cinco años en el mercado es una empresa que no está consolidada, no tiene la madurez necesaria y sus procesos aún no están automatizados para poder sustentar de manera confiable tu negocio. Por otro lado, si la empresa lleva más de 14 años es una empresa consolidada, tiene madurez y sus procesos pueden sustentar tu negocio de red. Pero esto quiere decir que cuenta con una red bastante grande de distribuidores, lo cual reduce nuestras posibilidades de tener éxito en nuestro negocio. Doterra nació en Salt Lake City, Utah en 2008. Lleva ocho años en el mercado y México es un mercado nuevo para Doterra, ya que solo tiene dos años en nuestro país y la oportunidad de desarrollar tu negocio de manera exitosa es muy grande con un mercado tan virgen y en expansión con el que podrás llegar tan lejos como tú quieras. El segundo es la filosofía empresarial. Doterra es una empresa privada conformada por siete socios que tienen la filosofía de compartir, ayudar y quieren que en cada hogar del mundo haya un aceite esencial. No buscan ningún tipo de inversionistas, lo cual nos da tranquilidad para hacer nuestro negocio sólido basado en la misma filosofía. Siempre están en busca de mejorar el producto, lo cual lleva a que experimentemos nuevos productos basados en los aceites esenciales de excelente calidad. Doterra es una empresa libre de deudas y esto es muy importante porque así puede mejorar la imagen y la calidad del producto. Además, Doterra cuenta con una fundación llamada Healing Hands que ayuda a los artesanos de las regiones donde se extraen los aceites esenciales. Y otra nombrada Coinpact que garantiza un precio justo a los agricultores a cambio de un producto de mayor calidad. El tercero y último punto es el producto. Quiero abrir este punto del producto con la siguiente pregunta. Si tú no estuvieras en Doterra, ¿comprarías el producto de cualquier manera? Tomando en cuenta todo, producto, precio, calidad, presentación, etc. Si tu respuesta es sí, estás en una muy buena oportunidad para estructurar una red de mercadeo de manera legítima en base al producto. Doterra es una empresa impresionante que nos permite hacer nuestro negocio con un producto excelente. Todos nuestros aceites están comprobados científicamente y cuentan con la mejor calidad que existe actualmente. El producto hace el 50% del trabajo. Y bueno, antes de despedirme, les quiero compartir algunos datos importantes. Doterra es una empresa privada que cuenta con más de 2 mil empleados. Actualmente tiene 3 millones de clientes. Alcanza los mil millones de ingresos anuales. Tiene del 65 al 70% de retención. Número impresionante comparado con cualquier otra red de mercadeo. Tiene el 84% de exclusividad de contratos con sus productores a nivel mundial y están buscando el 100%. Sin duda, Doterra es la compañía más grande de aceites esenciales. Gracias.